Hola Ruth. Hola Ruth. Felices 40. Muy feliz cumpleaños. Sabes que ayer abrimos este vino que no teníamos ni idea de qué se trataba. Cuando sacamos el corcho vemos Bodega Coppola y en ese instante la reacción fue automática. Gracias Ruth. Gracias Ruth por organizarnos el viaje. Por pasarla tan lindo. Hermoso conocerte y muy muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Ruth, un beso grande. Guiñito linda, te deseamos unos 40 inolvidables, que la pases linda y que siempre segas con esa ternura y esa dulzura que te caracteriza. Te quiero y espero verte pronto. Muchas felicidades, Guiñito. Te queremos tanto. Siempre te recordamos y te deseamos todo lo mejor en estos 40 años bellos y hermosos que estás cumpliendo. ¡Felicidades! Hola Ruth. Te quería hacer muy feliz cumpleaños y agradecerte por la hospitalidad con la que siempre has recibido, ya sea cuando vamos en familia, solo o con otros compañeros. Y bueno, y sobre todo agradecerte por aguantártelo a Luis. No sé qué haríamos sin esa contención. Espero que lo pases muy lindo, espero que tengas un hermoso día. Adiós. Te queremos, Ruth. ¡Feliz cumpleaños, Ruth! ¡Hola, Ruth! ¿Cómo estás? ¡Feliz nueva década! Que la pases muy lindo ahí con tu familia tan linda que tenés. Cuidámelo mucho al gordito. Te queremos mucho, vos ya lo sabés. Estamos acá en Buenos Aires y bueno, ansiosos de ver cuándo nos juntamos para nuestro próximo viaje. Te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños, Ruth! ¡Feliz cumpleaños, Ruth! ¡Feliz cumpleaños, te mando a nuestra última creación artística! Hola Ruth Directo desde Almafuerte Córdoba Te quiero saludar Te quiero desear muy 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 feliz cumple Y quiero estar presente de esta forma Mandarte un beso gigante Un abrazo fuerte 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 Y que los cumplas muy feliz Que los cumplas muy feliz 40 años no se cumplen todos los días Así que a festejarlo Igual esperanos Porque ni bien lleguemos Y nos hagamos todos un test negativo Vamos a festejar como corresponde Con la banda argentina Te quiero mucho Y deseo que la pases súper Feliz cumple Feliz cumple Ruth Que los cumplas muy feliz Que te diviertas mucho Empezá bien el 2022 Chao Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Que los cumpla Que los cumpla feliz Feliz cumpleaños Ruth Que lindo 40 años Una hermosa etapa que comienza Y te deseamos lo mejor de lo mejor Te queremos mucho Cariño desde Canadá Feliz cumple Ruth Que la pase lindo En compañía de los amigos Y la familia Un beso grande Un abrazo Feliz cumpleaños Hola Ruth Feliz cumpleaños Esperamos que la pases muy bien hoy Feliz cumpleaños Ruth Te deseamos todo lo mejor del mundo Que sigas siendo esa amiga tan especial Y dulce Y tierna que eres Te queremos muchísimo Y todo lo mejor Un beso Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola Ruth Muy feliz cumpleaños Espero que tengas un súper cumpleaños Y que lo pases súper lindo Ruth Sos una genia La verdad que desde que Llegaste a la vida de Luis Y te conocí Lo alegraste Alegraste mucho Le llenaste la vida Un montón A esa familia Me encanta Me encanta La personalidad que tenés La energía y todo Así que Seguí disfrutando la vida Feliz cumpleaños Se te quiere mucho A pesar de que no te conocemos tanto Y no nos hemos visto tantas veces Pero bueno Ya nos veremos Y esperemos Conocerte pronto Besito Hola Ruth Te queremos mandar un muy feliz cumpleaños Desde aquí a Argentina Y que pases un muy lindo día Bienvenida a la cuarta década Te queremos mucho ¡Feliz cumpleaños! Y ahora La idea es Darte un mensaje de Feliz cumpleaños A pesar de la Palecería de Carta Y la cargajada de tu mamá Y la cara arrugada de Clara Ok Ese video Lo viene a mirar Ok Mi video hermosa No te lo puedes mojar No Mandá tal cual Mandá tal cual Mandá tal cual Y como sea Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bicha Que la pases rico Gózate la Gózate la Vale Feliz cumpleaños Te queremos muchísimo Que Dios te bendiga Los ángeles te guarden Y te den mucha salud Muchísimas alegrías En esta navidad En este cumpleaños tuyo Que Dios te bendiga Pásala bien mi amor Te queremos muchísimo Y te bendiga Y cuarenta años No se cumplen todos los días Bye bye Disfrútalo Chao Hola para Ruth Feliz cumpleaños Cha 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 Blanquita Blanquita Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños a Rudy Cumpleaños feliz Cha 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 Hola Ruth Feliz cumpleaños Bienvenida a los cuarenta Amiga Te quiero mucho Pásala bien Desde aquí Desde México Hola Ruth Bueno Felices cuarenta Muy feliz cumple Espero que la estés pasando muy bien Nosotros acá reportándonos desde la Florida Con mucho calor Y bueno Nada Espero que la estés pasando muy bien Que abras muchos regalos Que brindes mucho Y que sigan los éxitos Un beso muy grande Feliz cumple Feliz cumple Ruth Felices cuarenta Que la pases bien Besos de los amor Rortu Cha cha Hola Ruth Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno Espero que la estés pasando muy bien Y que se diviertan mucho Que tengas un excelente año Lamentamos no poder estar contigo Pero bueno No la estamos pasando tan mal Es así Así No así Es distinto Es distinto Ok Aloha Hola Ruth Feliz cumpleaños Hola mi Ruth Que tengas un feliz día Te queremos mucho En alemán sería Te queremos mucho Feliz cumpleaños Que la pases súper Un beso de aquí Desde Hamburgo Te queremos Merche Néstor y Gabriela Chau Y desde Valencia Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que la pases lindo Saludamos Desde el invierno de Valencia Míranos Más de la corta Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Rubenita Feliz cumpleaños Bueno Ruth Feliz cumpleaños Bienvenido al cuarto piso Espero que la pases muy bien Te queremos Bueno Ruth De parte de todos por aquí Que tengas un súper día Un cumpleaños Súper bendecido Te queremos Y te amamos muchísimo Chao 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Rubenita Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Rubenita Feliz cumpleaños Rubenita Feliz cumpleaños En compañía de toda su gente querida Y que esos 40 años De más o menos felicidad Sigan ahora Aumentando en felicidad Amor Etcétera Y éxitos profesionales Hola Ruth Feliz cumple Feliz cumpleaños Te mandamos un beso grande Bueno Todos los mejores deseos En esta década Que empieza La mayor cantidad De parapentes Y de buceo Con tiburones Bueno Ruth Te mando un beso grande Y bueno Espero nos podamos encontrar pronto Por allá Por San José O por acá O por acá también Bueno Acá estamos brindando Brindando por vos Brindamos por vos Y te presentamos A nuestra nueva integrante De la casa Un mércoles Chao Chao Adiós Chao No fueron los segundos Chao Chao Feliz cumpleaños Rubenita Quisieramos estar ahí contigo Esperemos que estés disfrutando Mucho de tu fiesta Bien Cuando lleguemos Nos celebramos juntos Bye Bye Hola Ruth Feliz cumpleaños Con una alegría enorme De poder ser parte De esta sorpresa Enviarte saludos Desde acá Y mis mejores deseos En este nuevo año Que seas muy feliz Que disfruten Muchos momentos hermosos Y bueno Ojalá pronto podamos vernos Termina muy lindo este día Este es un mensaje Para Ruth De los bonitos recuerdos Que tengo Están las fotos Que nos tomaba En el Ateneo de Caracas En nuestros conciertos La visita que nos hiciste En Ginebra Cuando tus competencias Deportivas A la pianista escondida Preparándole el cumpleaños A Lucho Y hasta de ese piecito chiquitico Que metía acelerador Hasta más no poder En las autopistas californianas Bienvenida al club Disfruta al máximo Feliz cumpleaños Y nos vemos pronto Acá desde la Argentina Son muy feliz cumpleaños Un abrazo Un abrazo grande Feliz cumpleaños Ruthcita Piscina Casa UCB Playa Calendario 36 años Del Museo de Mónaco Del Museo Marino de Mónaco Biología Hola Ruth Bueno Te queremos desear Muy feliz cumpleaños Vamos a estar Viajando justo El día de tu cumpleaños No vamos a poder Refresistirlo con vos Así que es una fecha importante 40 años Así que te deseamos Lo mejor del mundo Y lo pases muy lindo Muy feliz cumpleaños Querida Ruth Que se te cumplan Todos tus deseos Un beso grande Chau Besos Chau Feliz cumple Ruth Bueno Desde Argentina Te queremos mandar Un saludo muy grande Y esperamos Que lo estés pasando genial Bueno Y yo me imagino Que Lucho te va a tratar Muy bien Con un super regalo Así que mandanos Una foto De la sorpresa Que te vaya a dar Y bueno Esperemos vernos pronto Por muchos años más Chau 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 Hola Ruth ¿Cómo estás? Te mando un feliz cumpleaños Un abrazo Un beso Desde esquivas de Caracas Esperando que la pases muy bien hoy Y que bueno Que este 2022 Que ya viene Pues bueno Te traiga muchas cosas positivas Sobre todo Mucha salud Mucha felicidad Mucha prosperidad Y que sigas adelante Con todos tus proyectos Todas tus metas Bueno Como sabes Te recuerdo siempre Con mucho cariño Todos los años Que compartimos juntos Aquí en el caso UCB En tantas competencias Tantas anécdotas Que pues Que compartimos Y momentos que vivimos allí En nuestro club Así que bueno Siempre me acuerdo De tu cumpleaños Porque es inevitable El 31 de diciembre Recordar que Además que Fin de año Pues es tu cumpleaños Y bueno Bienvenida a esta nueva década De tu vida Y que sea todo lo mejor para ti Un abrazo Un beso para ti Y para toda tu familia Saludos Que sea su acuático Hola Ruth Seguramente estás viendo Muchos videos Y muchos mensajes De las personas Que te queremos Y que te estamos saludando En este día Te mando un abrazo Te mando un beso Grande Y espero que seas Muy feliz Que sigas siendo muy feliz Y que siempre recuerdes El día de hoy Este cumpleaños Número 40 Tiene que ser El más bendecido De todos Besos Y lo mejor Hola Ruth Feliz cumpleaños Desde aquí Desde el mar Caribe Te mando un gran abrazo A ti A la familia Por allá A Luis Al mismo tiempo Feliz año Cumple el último día El 2021 Un año un poquito Intenso Y bueno Muchísimos Bellos recuerdos De ti Con nosotros En el agua En el mar Viajando Compitiendo Una de las mejores Amneístas En masculino Femenino Venezolano Ojalá Nos veamos De nuevo En el agua O donde Donde nos encuentre El destino Y bueno Mucho Mucha salud Felicidad Amor En estos años Que vienen Hola Buenas noches Saludamos Desde Córdoba Argentina Un beso Grande para Ruth Felices 40 años Feliz cumpleaños Ruth Te está salvando Que vayamos Para allá Porque estamos Empobrecidos Como en tu país Feliz cumpleaños Un beso Chao Hola Rochita Feliz cumpleaños Espero que estés Super chévere Bueno Estoy aquí ahorita En Canoago En una Reserva aquí Forestal Nada Antes que se me olvide Te hago el video Este Ya llegó En un par de días A mi casa Ya cuando tú Estés viendo esto Ya estará en mi casa Posiblemente Vuelva a salir Pero bueno Pero bueno Te quería dejar Tu videito Dándote Feliz cumpleaños Y Nada Que te quiero mucho Y nada Ojalá nos podamos ver pronto Un abrazo Chao Hola Ruth Feliz cumpleaños Esperamos que le pases Muy lindo Te deseamos lo mejor Ruth Acá desde Córdoba Desde Salcipuede Te mandamos un abrazo enorme Y recordamos siempre Con mucho cariño Lo bien que nos recibiste Lo bien que nos atendiste Y lo lindo que lo pasamos allá Así que te mandamos un gran abrazo Y muchas felicidades Y los esperamos por acá Cuando puedan venir Un beso Chao Chao Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Cumpleaños Feliz